Hola, buenos días. Después de ocho horas de viaje en el bus, me sigue doliendo el trasero y la espalda. Son casi las 7 de la mañana y poco a poco la luz del sol pega sobre los altos edificios de la ciudad de Tokio. Buenos días. Soy un ecuatrion en Japón. Pan con molde de 100 yenes, de 10 yenes. Estoy en la estación de Shinokubo, por aquí por Shinjuku y voy a ver qué encuentro por aquí. Voy a darme unas vueltas, voy a ver qué se cuece. Acompáñenme si quieren, si se atreven. Ok, creo que este es bastante random. Dice... Bueno, básicamente es un lugar donde se vende música, pero por alguna extraña razón muy aleatoria y random, tiene un dibujo de una gran banana. Strange Love Records. He bajado caminando hasta la estación de Shinjuku, que creo que es lo más vívido de por aquí. Ahora, antes estaba en Shinokubo, pero... ...sasuga ni, cuando se habla de Shinjuku es la estación grande. Al momento de este video, este tipo de juegos están vendiéndose. Yuga Gotoku Isshin Kiwami, es la remasterización del Yuga Gotoku Isshin para PlayStation 5, Hogwarts Legacy, etc. Es la versión de Katana en tres dimensiones, es una caja gigantesca, es enorme. ¿Cuánto costará? Mmm... 600 dólares. Cada uno, ¿eh? Ya va. 2 2 2 sur 2 2 3 de capitales y caballeros esta versión morada es la versión que dice aquí esto es la versión de comerciantes y bandidos no sé cómo se lee en japonés pero es la versión de comerciantes y bandidos y también dice esta es la versión exploradores y piratas y esta es la versión estándar creo pero con algún otro aditivo aquí miren aquí de goloso otra vez voy a comer sweets paradise de nuevo ahorita tomé bastante arroz con curry y fideos pero ya después voy a ir a comer helado y postres que los tengo por atrás se pone el sol y se prenden las luces artificiales si yo no se ve tan mal de noche excepto si te vas por debajo de los puentes esta es la representación de la masculinidad en asia no solamente en japón algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en occidente ellos son niños en comparación con los hombres en occidente pero son deseables eso es lo que la industria del entretenimiento y los cosméticos hacen que sea deseable para las chicas no para todos no pero este es otro ejemplo de masculinidad sigue siendo masculino pero las caritas de ellos siguen siendo muy jóvenes nada de barbas nada las caritas son redondas etcétera en las ciudades grandes bueno en japón en general pero en las ciudades grandes especialmente se ve personas sin hogar los vagabundos no lo puedo mostrarles por cuestión de respeto acaban de ver uno justo a mi izquierda pero no les voy a mostrar así no les voy a poner enfrente de la cámara pero sí si hay si hay este vagabundos en japón no son tan notorios o tal vez peligrosos o ruidosos no tienen tal vez esa mala fama de ser alborotosos tal vez como en otras partes como en eeuu en otros países pero de haberlos hay y es algo de lo que me he dado cuenta estando ya aquí por una segunda vez porque cuando se viene aquí por primera vez uno se ve a empalaga con todas las luces de neón y el entretenimiento pero ya están aquí por largo tiempo uno otra vez empieza a ver los problemas y la mendicidad es uno de ellos de haber en japón hay hay mendigos hay vagabundos pero se los obscurece se los intenta ocultar de la sociedad no es la imagen que japón quiere vender es el mundo verdad y no atraviesa un café internet sólo para editar vídeos y lo estamos a que está costando dinero ojo 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 ojo